El Día de la Preparación El Triunfo, la Pascua para nosotros, significa el Pesaje, la propia Resurrección. Este es el sentido profundo. Y la preparación significa entrar en conciencia y hacer un camino que nos lleve a la salvación. Pero en esta lectura hoy que nos presenta, Judas, sin embargo, se acerca, dice a los principales del judaísmo, ¿Cuánto ustedes me darán si yo se los entrego? En realidad es la preparación para la entrega de Jesús. Es una preparación hasta diríamos casi como psicológica, ante situaciones, problemas, dificultades que encontramos en nuestra vida. Si no miramos y no entendemos este camino de salvación, este camino del Señor, será muy difícil afrontar las dificultades y hacer un verdadero camino de entrega, de generosidad y de resurrección. Y es justamente lo que Judas en este momento está haciendo. ¿Cuánto ustedes me darán si yo se los entrego? Y aquí justamente encontramos en este Evangelio, cuando le preguntan, ¿seré yo maestro? Tú lo has dicho. Y es aquel que está metiendo la mano, aquel que está compartiendo con Jesús su propia mesa. Compartir el pan, compartir la comida, significa una afinidad y una cercanía tan grande con la persona. Pero sin embargo, también, queridos amigos, significa que nosotros, de una o de otra manera, estamos vendiendo al Señor. Lo estamos entregando. No queremos, de cierta manera, que la misma propuesta de salvación del Señor llegue hasta los confines del orbe, los confines de la tierra. Queremos entregar la voz de un Dios que nos llama a la resurrección. Queremos entregar y queremos hacer acallar la voz de Dios que tiene que llegar a lo más profundo del hombre para que pueda cambiar. Es el tiempo de preparación. Tenemos que prepararnos, porque ya estamos por iniciar nuestro triduo pascual.